El día muy importante para la familia del Partido Popular de Linares, por lo que procede en primer lugar, dar las gracias a mis compañeros del Partido Popular de Jaén, que han venido en la tarde de hoy a respaldar la presentación de la candidatura del Partido Popular de Linares a las elecciones locales el 26 de mayo. Para nosotros hoy un día que nos embarga la emoción, la ilusión, estamos de estreno, traemos un grupo de personas comprometidas con esta ciudad, con una renovación muy importante, cargadas con una mochila de experiencias personales, profesionales, y algunos de ellos políticas muy considerables, muy importantes, por lo que en todo momento lo que queremos es dar las gracias a todo el mundo, el salón está lleno, nos sentimos satisfechos, a pesar de que es un día complejo, que es un día laborable y a una hora poco propicia, pero en fin, en definitiva, la familia del Partido Popular de Linares responde siempre, la provincia también, cuentan esta tarde en este salón cargos electos del partido, representantes al Congreso, al Senado, en definitiva, todos somos uno, una familia unida, que vamos a conseguir, vamos a trabajar para conseguir los hitos más importantes que nos hemos planteado, en primer lugar el Gobierno de España, que es fundamental, y después, como no, el Gobierno del Ayuntamiento de Linares. Nos acompañan María Luisa del Moral, que es la candidata número uno al Congreso de los Diputados, y nuestro presidente provincial, que ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos, por lo que desde aquí le trasladamos, le damos las gracias, nos sentimos muy reconocidos, muy respaldados, muy apoyados, por lo que sin duda esto va a ser un espaldarazo importante para este grupo de mujeres y hombres, que venimos a darlo todo, con toda la ilusión del mundo, todas las ganas y además también toda la determinación. Sí, claro, salimos con un equipo de hombres y mujeres, una lista paritaria, pero es renovada, es más de un 90%, ilusionados, preparados, con una hoja de ruta perfectamente trazada, ya tenemos definidas cuáles van a ser las actuaciones principales que vamos a desarrollar tanto en la campaña a nivel nacional como luego a nivel local, estamos terminando, ultimando nuestro programa por el que vamos a confluir a las elecciones locales, en definitiva, estamos colaborando con todo el partido a nivel provincial en aquellos pueblos que requieren de nuestra presencia, estamos aglutinando, estamos abrazando, cogiendo de la mano a nuestros compañeros y trabajando sin fin, trabajando mucho para intentar propiciar el cambio que necesita Linares, España, toda la provincia, en definitiva, trabajando unidos, que es la mejor forma de trabajar y la que obtiene los mejores resultados. Por supuesto, no podía ser de otra manera, lo vengo haciendo desde el tiempo escaso que llevo en esta vida política, para mí nueva, pero muy atractiva y muy ilusionante, y bueno, en esta ocasión apoyo, por supuesto, a la futura seguro alcaldesa de Linares, a Ángela Isaac y a todo su equipo, como vengo haciéndolo a lo largo de estos días, pero en esta ocasión hay un motivo doble de alegría por mi parte, porque soy de Linares, y bueno, pues venir a apoyar y venir a mi pueblo, venir a dar las gracias a estas personas que de forma generosa ahí están apoyando a lo que va a ser un equipo formidable, que va, yo creo que a dar un vuelco a nuestro querido Linares, un vuelco necesario, y el Partido Popular, por supuesto, con toda esta gran familia que nos acompaña, viene a apoyarla, viene a apoyarla, a ella y a su equipo con el convencimiento que va a conseguir, pues esa gran mayoría que la va a llevar al ayuntamiento. Evidentemente, antes del 26 de mayo tenemos otra cita muy importante, como todos sabéis, que es el 28 de abril, donde también necesitamos que ahí, antesala a las municipales, también el Partido Popular consiga lo que todos queremos, que sea Pablo Casado el nuevo presidente del gobierno, y si, como él dice, si a España le va bien, a Linares también le irá bien, por tanto, si conseguimos el 28 de abril el éxito que queremos, vendrá también derecho el éxito de la futura alcaldesa, del futuro equipo de esas personas jóvenes, comprometidas con su pueblo, y que vienen durante años trabajando por el que es el proyecto del partido, con el cual comparto todas sus propuestas y todo su objetivo. Así que, con mucho gusto, con mucho agrado y con mucho cariño, vengo a apoyar a Ángeles y vengo a darle todo mi cariño y el convencimiento de que conseguiremos, como decía yo el otro día en Chilluevas, conseguiremos el triplete, es decir, tendremos a la Junta, tendremos al país, a la Nación y tendremos también a Linares. Muchas gracias. Esas son las valoraciones que el CIS hace y la extrapolación a lo que serían los diputados al Congreso viene a ser así, pero si me permite, son unas encuestas que, bueno, en principio a mí me dejan un poco que no me las termino de creer porque tenemos los antecedentes que tenemos de que no han sido del todo acertadas y todo lo contrario, dieron un aviso para las anteriores andaluzas que luego nada tuvo que ver con la realidad. Luego yo me tengo mis reservas de que eso que anuncian no va a ser la realidad futura. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, gracias a todos los medios de comunicación que hoy habéis tenido la amabilidad de cubrir este acto que hacemos en el Partido Popular de Linares. Decía la presidenta local que venía el Partido Popular de Jaén a respaldar la candidatura. Yo hoy vengo en calidad de presidente y en nombre del Partido Popular de Jaén a decir que yo estoy tuve el día que se presentó a la que sin duda va a ser la próxima alcaldesa de Linares. Para mí es un verdadero placer llegar a una de las ciudades más importantes de la provincia de Jaén, donde tenemos un gobierno local letal y tenemos en contra a una alternativa y a una posibilidad de garantía honesta, leal, honrada, trabajadora y que sobre todo ama profundamente su ciudad. Para mí el Partido Popular de Linares está haciendo un ejemplar trabajo en la oposición, pero también un ejemplar programa electoral, un ejemplar compromiso con el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Para mí es importantísima como agrupación local el Partido Popular de Linares, pero también las posibilidades que se abre de futuro. Hemos pasado por un ayuntamiento que ha estado gobernado por un signo político, por un alcalde que ha tenido ciertamente diferencias y desavenencias con su grupo municipal. En contra de eso nosotros proponemos la seriedad que hace falta. Tenemos la ambición de gobernar, somos un partido con vocación de gobierno, pero hoy se presenta una candidatura que ha surgido y ha salido de la ciudad de Linares con la ambición y las ganas de servir a Linares. No hay otra posibilidad, hay dos alternativas. Una que no sabemos los que nos va a traer y otra que representa un valor seguro, un valor garantizado y certificado. Ganas de trabajar, compromiso, un proyecto claro de ciudad, saber dónde queremos ir y con quién queremos ir. Un grupo de hombres y mujeres capacitados y con ganas, que sienten la pasión por el pueblo. Y hoy hemos venido a eso. Pero además tenemos la doble cita electoral. Pasamos primero y en apenas 18 días tendremos unas importantes elecciones generales a las cuales también hoy nos acompaña la candidata número uno al Congreso de los Diputados, María Luisa del Moral, y también nuestra candidata al Senado, que es la ciudad de Linares. Imagínense las posibilidades que tendríamos. Si la Cámara de Representación Territorial contase con un representante del Partido Popular como Ángel Elisa, que es además alcaldesa de su pueblo. Por tanto, creemos que estamos en la oportunidad histórica, en la oportunidad que toda la ciudad de Linares estaba esperando, de cambiar estas políticas que nos han traído, a que Linares encabece tristemente los rankings de todo aquello que no se tiene que hacer en lo público, y tenemos un horizonte y estamos a tiempo de poder conseguirlo con una alternativa clara, con un partido que está preparado y con una candidatura que tiene ganas. Por nuestra parte, desde el Partido Popular, estamos preparados para afrontar esta doblecita electoral, las elecciones generales, y queremos proteger el campo, a los agricultores y a los trabajadores del campo del Partido Socialista. Yo les comparto tres datos. Desde que el Partido Socialista está en el Gobierno, desde que Pedro Sánchez asumió la responsabilidad de Gobierno en el Gobierno de la Nación, el precio del aceite está hundido. Ha metido la mano en el bolsillo a los trabajadores agrícolas, que solo tienen sus brazos y sus manos para prestar su trabajo, subiéndoles hasta 120 euros el pago del sello agrícola. Ha metido el decretazo del impuesto del gasoil, en el cual el vehículo diésel es el vehículo productivo de la provincia de Jaén. El 61% de los vehículos van a ver una subida importante a través de vía impuesto del diésel, que está atentando directamente contra los intereses de Jaén. Ante eso, la mesura, el valor seguro y la garantía que ofrece el Partido Popular y en ese sentido venimos a estas elecciones. Por tanto, hoy es un día importante, un día grande. Una de las agrupaciones más importantes de la provincia de Jaén se pone de gala, presenta a sus candidatos y candidatas a la alcaldía de la ciudad de Linares por el Partido Popular y salimos, que no nos quepa duda, a ganar las próximas elecciones. El Partido Popular de Linares tiene una meta clara, y se lo digo sin ambajes, es ganar estas elecciones y gobernar la ciudad de Linares. El hecho de que haya ocho candidaturas no evidencia más que la fragmentación política que se evidencia en otras fuerzas políticas. Linares está preparado para estar, el Partido Popular de Linares está preparado para gobernar. Y siempre hemos hecho gala de ser dialogantes, de anteponer cualquier interés al interés de nuestra ciudad, anteponer cualquier ambición a la ambición personal, de recuperar esta ciudad, que no hace tanto era un bullicio de hombres y mujeres que iban y venían, con unas posibilidades de trabajo, una ciudad floreciente y pujante, una envidia de ciudad, y que el Partido Socialista, con el tiempo y con el gobierno, ha acabado casi sumiendo en la más absoluta de las ruinas. Y si el Partido Popular gobernará, y gobernará, con diálogo, con compromiso, y estoy convencido que anteponiendo ante cualquier otra cosa el sentimiento profundo de pertenencia a la ciudad de Linares y a la pentacolor bandera de esta hermosa ciudad.